Un recuerdo desde el África Un apodo de los Rolling Stones Mi vieja nunca los escucho Y no me puse a llorar Los días en cualquier lugar Perdido en una empresa ciudad Perdido en una rueda mágica Fiel El ángel de la soledad No deje nada en un extremo mal El no me abandonará Nuestra vida es un lecho especial Y esta vida está hecha de cristal Nuestra vida es un lecho de cristal Un lecho de cristal para los dos Oh, 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 oh Yo extraño esa fascinación Un voz de mi una insolestión Que nunca voy a olvidar Oh, 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 oh Y no olvido nunca más Nuestra vida es un lecho de cristal Y esta vida es feita de cristal Nuestra vida es un lecho de cristal Un lecho de cristal para los dos No olvidas verlo así Solo si supieras que yo sin ti ya no podría amar Todos los huevos de aquí Todos los huevos de casa ¿Para qué corrientes? Para tocar, tocarlo Y todo lo que pude sentir Todo está sellado en mi alma Para tocar, tocarlo Y todo lo que pude sentir Y todo lo que pude sentir Un recuerdo desde el África, un sueño con el Liverpool Park.